Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Con mucho dolor, Darío Medios Internacional anuncia el fallecimiento del asallista Benito Agustín Díaz, quien naciera en Herbosa, España, un 24 de mayo de 1924. Hijo de Tomás Díaz, empleado del ayuntamiento durante muchos años, fue seminarista, diocesano y amigo de los hermanos del asalle. Su madre, María López, mujer religiosa dedicada a la familia y a las obras de caridad, murió hoy, 16 de enero del 2024, a sus 99 años. La ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua sigue sin detenerse. Este martes expulsó del país al padre Ezequiel Buenfil, rector del convento San Juan Neumán, en Chinandega. Los ataques contra la Iglesia Católica por parte del régimen Ortega Murillo siguen sin detenerse. En horas de la mañana de hoy, una fuente confirmó a Darío Medios la expulsión del padre Ezequiel Buenfil, rector del convento San Juan Neumán, en Chinandega, y quien además estaba a cargo del Templo Calvario, en el Viejo Chinandega. De igual manera, se supo que el religioso pertenece al convento sagrado del Santísimo Salvador y es de origen mexicano, país donde se supone que fue enviado tras ser expulsado por la dictadura orteguista. En tanto, la defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, expresó que la expulsión de los 18 religiosos, que incluía dos obispos, entre ellos Monseñor Álvarez, no se trató de una decisión franca a como lo dijo el régimen en una misiva. Pues la Santa Sede, según Jagger, no tenía otra opción que recibir a los religiosos, a quienes el régimen tenía cautivos después de haberlos secuestrados, encarcelado y desterrado. Esta nefasta acción del régimen forma parte de la persecución a la Iglesia Católica, similar a la purga que Stalin dirigió en la Unión Soviética contra las instituciones religiosas, dijo la defensora nicaragüense. Asimismo, los fieles temen que no se puedan realizar los actos de piedad en las calles, como el Viacrucis y otras tradiciones de Semana Santa, porque el régimen mantiene su ofensiva contra la Iglesia de prohibir todas las procesiones en el país. Luto en Cartago, Costa Rica, bebé delicada y hombre grave tras incendio en recicladora de la Unión. Al menos 21 personas fueron auxiliadas en un incendio que atendieron las autoridades en la Unión de Cartago. Entre los heridos se reportó una bebé en condición delicada y un hombre en condición crítica. El hecho se presentó la tarde de este lunes en la comunidad de Santiago del Monte, contigo al Super Más y Más. El recinto, que es de unos mil metros cuadrados de extensión, sufrió percance en su parte posterior, donde se encuentra la zona de reciclaje. Allí, unos 500 metros cuadrados de estructura alzaron en llamas. El incendio dejó a más de 11 familias sin viviendas. Rosario Murillo celebra el ingreso de 5.000 estudiantes a la Universidad Casimiro Sotelo, antes UCA, bajo un fuerte adoctrinamiento político. El 15 de enero cumplieron cinco meses de la toma y cancelación de la extinta UCA. La renombrada Universidad Nacional Casimiro Sotelo finalmente inició sus clases tras varios intentos de matrículas en el 2023 y una asistencia de 5.000 estudiantes, según la vocera sandinista Rosario Murillo. A través de su discurso, Murillo enalteció los fines académicos de la nueva universidad pública, misma que ha sido señalada por opositores de su apertura de servir como un centro de adoctrinamiento político y de organizar las bases militares del régimen orteguista. Asimismo, se supo que varias de las plazas de docentes fueron rellenadas con funcionarios de las diferentes instituciones estatales e incluso sin experiencia académica, entre estos del MinSA. Régimen sandinista inabilita nueve ONGs de orden religioso. Este es el segundo lote en lo que va del año 2024. El régimen sandinista ordenó cancelar un segundo lote de organizaciones sin fines de lucro en lo que va del 2024, esta vez nueve instituciones en su mayoría de orden religioso evangélico, según una publicación del diario oficial La Gaceta este 16 de enero. El resucitado Ministerio del Interior al servicio de los Ortega Murillo acusó a estos organismos de supuestamente no reportar entre los periodos 1 hasta 14 años sus estados financieros conforme a periodos fiscales, con desglosos detallados de ingresos y egresos, activar balanza de comprobación y detalle de donaciones. El pasado 10 de enero, el Ministerio del Interior ordenó la disolución jurídica de cuatro organizaciones de origen taiwanés, entre ellas la Asociación China, y se maneja que más de 7.000 ONGs han sido cerradas en cinco años, según denuncia Fundación del Río. Violencia e inseguridad persiste en Costa Rica. Dos nicaragüenses fueron asesinados en Cartago este fin de semana, mientras sus altos jerarcas se enfrascan en sus diferencias personales. Dos nicaragüenses fueron asesinados cuando realizaban trabajo de mantenimiento dentro de una planta de tratamiento de aguas negras en Cartago. Ambos fueron apuñalados y descubiertos por socorristas de la Cruz Roja. Uno de ellos yacía muerto en la escena y otro, aún con vida, fue enviado a un hospital, pero falleció en el trayecto. Se supo que las víctimas fueron subcontratadas en días previos por una empresa que presta servicios a la municipalidad. De esta forma, Costa Rica no deja de sorprender por su alto índice de criminalidad y violencia ante un ejecutivo que pareciera estar atado de pies y manos ante esta situación, que dejó más de 900 muertos en el 2023, producto del crimen organizado y narcotráfico. Esto ha sido objeto de críticas por el excandidato presidencial, ex embajador de Costa Rica en Venezuela e historiador Vladimir de la Cruz, quien aseguró que el gobierno de Rodrigo Chávez llegó a un acuerdo con los jefes de las pandillas narcos para establecer regiones en el país. En declaraciones para el programa Hablando Claro de Radio Colombia, De la Cruz señaló que la información que yo poseo es que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y pandillas en Costa Rica, que a partir de marzo van a dejar de haber asesinatos como los del año pasado, porque ya se hizo una distribución del territorio nacional en control de esas pandillas. En tanto, De la Cruz expresó a Darío Medios que no piensa retractarse de sus palabras ante la petición que le hizo el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Buenas tardes. Durante el programa Hablando Claro del día de ayer con Vilma Ibarra, el excandidato a la presidencia y ex embajador de Costa Rica en Venezuela durante la administración Aria Sánchez, Vladimir de la Cruz, manifestó patrañas. Mentiras que no podemos tolerar. Nosotros le exigimos al señor de la Cruz que presente de forma inmediata las supuestas pruebas de esa información que tiene. El gobierno no ha negociado con ningún grupo criminal y si el señor Vladimir de la Cruz no se disculpa inmediatamente, procederemos a querellarlo porque esto no lo vamos a permitir. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.